Los dos tipos de Kábala. La Kábala se subdivide en dogmática o real y artificial o simbólica. La Kábala dogmática explica los sentidos ocultos de ciertas palabras de la Biblia con aplicación a los fenómenos de la historia de la creación. Es de dos especies. La doctrina de la Merkabá, que trata del mundo supralunar, o sea de la teología, y la metafísica, y la doctrina de Beresit, que se ocupa en el mundo sublunar, o sea el de los fenómenos. La Kábala simbólica o artificial. En la Kábala artificial se prescriben determinadas reglas hermenéuticas para descifrar el sentido oculto de los textos de la Biblia a los que se considera acompañados de un sentido recóndito. Se colocan verticalmente unas encima de otras las palabras de diferentes versículos de la Sagrada Escritura. Leyendo las letras verticalmente resultan nuevas palabras. Las palabras se disponen en forma de cuadro para poder ser leídas verticalmente o en bustrófedon. Las palabras se juntan totalmente y se las separa de nuevo, etc. La lectura cabalística artificial utiliza tres mecanismos analíticos básicos. La gematría. El notaricón. La temura. La gematría. La gematría considera el valor numérico de la palabra o palabras del texto cuyo sentido se indaga y que será el de otra palabra extraña cuyas letras sumen el mismo valor numérico. Así, en el Génesis XLIX 10 se lee. No se le quitará la vara de mando a Judá, ni faltará, el legislador, la antorcha suprema, de entre los de su generación, descendencia, hasta que venga el Pacífico, si lo llavos. Para saber quién es el Pacífico, los cabalistas suman los valores de número de las palabras hebreas hasta que venga el Pacífico, que dan Yod es igual a 10, Bet es igual a 2, Alef es igual a 1, Sin es igual a 300, Yod es igual a 10, Lamed es igual a 30, E es igual a 5, total 358. Como que los valores de las letras que entran en la palabra Masíaj o Mesías son igualmente 358, el Pacífico será el Mesías.